Aranza, ¿qué tal? Buenas noches. Una multitud de manifestantes abarrotó la sala del Consejo de Los Ángeles protestando por una ordenanza que se estaba llevando a votación, pero la situación se fue acalorando. De las palabras pasaron a los gritos y algunos lanzaron amenazas contra los concejales. La policía detuvo al menos a una persona que intentó atacar a la presidenta del Consejo, Nuri Martínez, cuando un grupo cruzó la baranda. La votación se interrumpió hasta que desalojaron ese lugar. El comportamiento de un grupo de personas que buscaron hacer daño contra la presidenta, nuestra presidenta, la única mujer latina encabezando, liderando el concilio. Y finalmente fue aprobada esta ordenanza para prohibir que cualquier persona se siente, acueste, duerma o acumule artículos personales cerca de las escuelas y guarderías. Los manifestantes afirman que esto no resuelve el problema de la indigencia, solamente lo desplaza y a la vez también criminaliza la indigencia. Aranza, regreso contigo. Muchas gracias por esta información. Que pases muy buenas noches.